¡Vamos! ¡Muy bien! ¡A la costilla! ¡A la Lulithio! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡La vuelta, Juan Pedro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso! 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 Los cubanos no había atropellado nada. Los cubanos no había atropellado nada. ¡Uquilla! ¡Parche! ¡Ya! ¡Bien, viene, viene! ¡Va! ¡Dale, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gantes, dale! ¡Vamos, adelante, adelante! ¡Vamos, adelante! ¡Alejo! ¡Pasámosla! ¡Aguanta! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 ¡Adiós! ¡Mati! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por mi hermano! 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 Gracias. 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 Arriba, 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 Marcos, arriba. ¡Primero, primero! ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Durie, es de seis, Luli! ¡Abrima, Arista! ¡Abrima! ¡Con el pie primero! ¡Genela, kenela! ¡Cambio! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Increíble! ¡Gracias! 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 Bien encuadrado, Bauti. Bien encuadrado. Bien encuadrado, Bauti. 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 ¡No, no, no, no! No, no, el de acá fue ilegal, el de acá era, a ver, no se lo he visto. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! Gracias. 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 Alauti como andas? Todo bien? Estas en el marizca? Uy, ¿qué te paso? Se quedó asagado el partido. Ajá. Bueno, dale joya Bueno, acá en Maristas Filmando, filmando Acá vamos a meter un try Vamos, sí, dos Vamos, ahora falta la conversión Si no me equivoco 34 a Perdón, ¿cuándo? 34 a 12, sí, falta la conversión Ahora le va a pegar Bueno Bueno, terminé el partido Y terminamos a ver qué Dale, chau, felicitaciones campeón No, no, no tengo ni idea Ahora podría preguntar Cuatro, cinco años Bien, vas a buscar la tele ¡Apache! ¡Fuerte el tocle! ¡Fuerte el tocle! ¡Fuerte! 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 ¡Dale, parroquia! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Faxen,있는os! ¡Vamos ! ¡Faxen,gueание! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Jooo! ¡Derecho! ¡Bien! ¡Gooo! ¡Bien! ¡Gooo! 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 ¡Dale, dale! ¡Gooo! ¡Vamos! 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 ¡Abrite! ¡Abrite! ¡Gracias! 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 Me das en los primeros años, ¡gracias! ¡Caraj! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!